Bueno, buen día Viviana. Sí, sí, exactamente, seguimos trabajando nosotros como lo venimos haciendo desde hace dos años ya. Estamos ahora con reempadronamiento de lo que es la ayuda de taxis y remises y choferes de minibuses del sector que están cobrando el beneficio provincial de 10.000 pesos. Ese reempadronamiento es muy importante para nosotros porque eso nos va a permitir saber quién está y quién no está en Iguazú, el que está trabajando aquí, o el que está en Iguazú físicamente para que sigan teniendo el beneficio. Y a los que ya no están, o haciendo otro trabajo, ya no están en nuestra ciudad, reemplazarlo por otro colega. Bueno, ese trabajo se está haciendo en varias asociaciones que, como bien se sabe, tienen el beneficio. Así que este trabajo lo estamos terminando el día de hoy. Sí, mañana tenemos que cerrar esta planilla y enviar a Posada allá para que lo controle y nos audite en este caso. Bueno, también siguen trabajando con lo que se refiere a comedor, ¿no? Exacto. Perdón, una última información. Posiblemente tengamos una buena noticia para los colegas, posiblemente llegue el beneficio el mes que viene a 15.000 pesos. Ah, o sea que, bueno, el mes de julio sería ya con 15.000. Exacto. Ese es el estimado, más o menos. Así que ya vamos a ver, que viene al momento, viene. Vamos, esperemos que sea 15.000. Así que es una buena noticia para los colegas que, como bien saben, lo están pasando mal. Bueno, el comedor no lo reactivamos antes porque tuvimos contagios con los colegas, con los que están encargados de la cocina. Así que tenemos a un compañero de Barito Rodríguez, la pasó bastante mal. Por suerte en este momento está en su casa, con su familia, recuperándose, pero nos asustamos y bastante. Y también tenemos varios colegas con COVID en este momento peleándola. Y, bueno, y desearle fuerza y fe a esos colegas porque la verdad que este tiempo de parate a nosotros no nos benefició en tema de salud. A nosotros como que nos enfermó porque salieron muchos colegas, no estaban trabajando, no se cuidaban como siempre lo hicieron cuando estaban trabajando. Y hubo estos contagios. Así que para nosotros trabajo de salud porque cuando estamos trabajando tenemos los protocolos muy, muy bien armados y los seguimos.